El tiro con arco es una disciplina deportiva que paso a paso se abre un espacio en el departamento de Guainía. Aunque el arco y las flechas hacen parte de la cotidianidad de las comunidades indígenas de la región, solo hace una década llegó a la tierra de muchas aguas el deporte de tiro con arco. Nosotros iniciamos en el 2009, se inició el proceso como una escuela de formación dirigido por el INDER, INDER, Guainía en ese entonces, esa es la primera vez que sacaron que promovieran el deporte tradicional. Arrancamos desde cero, primero motivando a los niños desde algunos colegios y lo más dificultoso al empezar fue buscar los materiales que se necesitaban para empezar a trabajar. La respuesta de los niños y jóvenes de Guainía por este deporte ha sido positiva. Contamos con cinco deportistas, cuatro hombres y una mujer que están ahí luchando para entrar en un puesto, digámoslo así, a alto rendimiento. Lo que más me gusta de practicar el tiro con arco es cuando disparo, porque cada vez que suelto la cuerda es un sentimiento indescriptible, es algo hermoso. Me di cuenta que es un deporte muy bonito, que si uno sabe cómo mirarlo de otra forma, uno encuentra mucho cosa que aprender en este deporte. Y pues me ha ayudado mucho en tener paciencia, porque es un deporte de mucha paciencia, estar ahí todos los días. Durante cerca de diez años los deportistas de tiro con arco en el departamento de Guainía estuvieron buscando un lugar óptimo donde entrenar, pero solo hasta septiembre pasado recibieron este, un campo de tiro con arco profesional. Se ha logrado tener este campo y ya los niños van a tener mucha más seguridad para practicar este deporte. Junto al reto de seguir incentivando este deporte en los jóvenes, los entrenadores buscan constituir una liga de tiro con arco en el departamento, que les permita ser más competitivos. Durante los últimos años, Guainía ha participado en algunas competencias de aficionados, en donde ha logrado sumar algunas medallas en esta disciplina deportiva, informó Edwin Suárez para la Alianza del periódico El Morichal y Enlace 13.